Entre Palabras y Letras, un programa de la ESA. Bueno, un saludo muy especial a todos los estudiantes de las territoriales, a los profesores, a los administrativos y por supuesto a todas las personas que están en estos espacios con la Escuela Superior de Administración Pública en este programa Entre Palabras y Letras. Nosotros como siempre hacemos entrevistas y hablamos de temas que incumben a toda la comunidad universitaria y queremos pues que el día de hoy también nos escuchen, hagamos la tarea con ustedes y para hoy tenemos un tema supremamente importante y por supuesto un invitado supremamente importante también. El tema es sobre la conversación con el ministro de Minas y Energía el doctor Andrés Camacho Morales, quien está con nosotros y el tema es sobre el cambio energético y todo lo que puede ser la Escuela de Administración Pública en apoyo a esto. Ministro, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, profe, a usted y a toda la gente que nos ve en las territoriales, en todos los cursos, en todas las a nivel nacional. Ministro, la pregunta que yo creo que para empezar, las transferencias o los cambios que se propone del gobierno, ¿por qué son importantes y qué es lo que deben hacer como administradores públicos para apoyar esta iniciativa? Bueno, hay varios aspectos de la transición energética justa que estamos proponiendo. En primer lugar, estamos viviendo los tiempos de la crisis climática en nuestros hogares. Incluso ya cotidianamente vemos el calor intenso en una ciudad como Bogotá. Hemos pasado el año más caloroso de la historia, desde que hay registros, pero vemos también incendios forestales. Estamos viendo también en nuestro territorio cómo se seca el río Amazonas y todo lo que está pasando con el ecosistema y que es un reto también global, en donde la gran tarea que tenemos como humanidad para salvar la vida es cambiar las energías que usamos para mover el mundo. Las energías que se han usado hasta el momento son las energías fósiles, principalmente el petróleo, y hoy tenemos nuevas tecnologías como son las energías renovables, el sol, el agua, el viento, que son necesarias para empezar a movernos en otro escenario mundial de una economía que hemos denominado una economía descarbonizada. Pero en un país como Colombia también tiene otras características que creo que aplica mucho para administradores, administradoras públicos, y es que tenemos un marco regulatorio, un marco normativo de cerca de 30 años. Después de la constitución se crea todo el sistema energético nacional y tiene casi 30 años, y es necesario hacer una transformación en el modelo para que pueda darse la transición energética, pero también para que tengamos una regulación acorde a lo que hoy el mundo y el país requiere. Eso implica muchos escenarios y mucho conocimiento en la administración pública, justamente cómo la transición energética se hace en un país como Colombia, que es un país de regiones, un país de departamentos, de municipios, de geografías diversas, ricas, en donde la administración pública juega un papel determinante, y la administración pública debe estar confugada con esa administración en tiempos de crisis climática. Si yo le he escuchado en otras ocasiones hablar de las comunidades energéticas, ¿en qué consiste ese programa? Pues hay como varios niveles de la transición que estamos desarrollando. Traer y desarrollar más energías renovables implica grandes proyectos de generación, como los que estamos haciendo en La Guajira, como grandes parques de generación solar que ya venimos inaugurando durante este gobierno, pero no puede quedarse solo ahí, sino que tiene que convertirse también en soluciones muy directas para la gente, energía directamente para la gente. Las comunidades energéticas son una solución comunitaria. Así como existen ustedes que trabajan en muchos territorios, lo conocen, hay muchos acueductos comunitarios en nuestro país, y las comunidades energéticas son una especie de acueducto comunitario, que usa la energía especialmente del sol, pero puede ser del agua, puede ser del viento, para aprovecharla y gestionarla en una comunidad determinada, en una vereda, en un cacerío, puede ser en una junta de acción comunal, y así garantizar que toda la energía que viene del sol, por ejemplo, se pueda utilizar para el beneficio de las comunidades. Ministro, el tema de las comunidades energéticas, ¿en qué consiste este programa? Sí, así como desarrollamos los grandes proyectos de generación en el país, grandes parques solares, eólicos, también hay la posibilidad de, usando energías renovables, garantizar soluciones para que las comunidades, una vereda, una junta de acción comunal, un consejo comunitario, pueda aprovechar directamente la energía en su territorio, y usarla para el beneficio de la comunidad. Algo así como en el país ya existen acueductos comunitarios, en este caso son acueductos comunitarios, pero de energía, que pueden servir para aprovechar toda esa energía, desarrollar las comunidades, pero también superar brechas de pobreza energética. Hay una inquietud, también la escuchamos a los estudiantes mucho, sobre esa transición, muchas personas dicen, bueno, nosotros no vamos a vivir con el petróleo, con el petróleo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo se puede explicar que en esa transición, pues que no vamos a tener problemas, y que por el contrario puede ser muy útil de lo que se pretende hablar del gobierno? Pues primero, Colombia está en un lugar privilegiado, a diferencia de lo que ocurre en muchos países, nosotros tenemos todos los recursos, tenemos agua, aunque cada vez más tenemos crisis de agua, vemos lo que pasa en Bogotá con el agua potable, pero tenemos sol, tenemos viento, y lo que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas, es que el país ha caído en una dependencia con los combustibles fósiles, y con el carbón, pero esa economía en el mundo está cambiando, está evolucionando, y un país que dependa económicamente de esas exportaciones, está en condiciones de vulnerabilidad, y por eso lo que nos corresponde es preparar la economía del país, para que podamos desarrollar otros segmentos de la economía, incluso recuperar unos que, por estas decisiones del pasado, se perdieron, en la producción de alimentos, Colombia es un país campesino, casi que todos somos hijos de campesinos, llevados a las ciudades, en fin, y Colombia puede recuperar su productividad alimenticia, puede ser exportadora de alimentos, y recuperar esa riqueza de la tierra, pero también tenemos una enorme belleza, y podemos hablar de proyectos ecoturísticos, desarrollar bioeconomías, y garantizar que la belleza que tiene Colombia, la biodiversidad de un país como el nuestro, permita también que tengamos fuentes de financiación, pero con todos estos recursos, la transición energética, las energías renovables, la producción de energía solar, la producción también de hidrógeno, se convierte en una oportunidad, para que el país no siga dependiendo, del petróleo, del gas, del carbón, y ese es el destino, de muchos de nuestros países, y es parte de lo que nos corresponde hacer, para preparar el país, a lo que ya está ocurriendo en el mundo. Nosotros somos profesores, y me imagino ustedes como gobierno, en cierta forma lo son, cuando van a implementar un gobierno, ¿cuál cree que han sido las principales resistencias, que han habido en las comunidades, para poder entender, o poder empezar a dar pasos para este cambio? Bueno, la verdad es que yo también soy profe, he estado dictando clases casi siempre, y pues esto es muy importante, explicárselo a la gente, y con total claridad, la gente en muchos territorios del país, a veces se opone a grandes proyectos, porque la gente está esperando, que lleguen soluciones, de muchos tipos, todavía en nuestro país, tenemos casi un millón de personas, que no tiene acceso a la energía, entonces no podemos estar hablando, de una transición energética, si la gente no tiene acceso, a un servicio básico, como es la energía eléctrica, así que si nosotros somos capaces, de conjugar proyectos de generación, en un país que tiene riqueza, pero también darle garantías, a las comunidades, de que pueden acceder, a este derecho fundamental, creo que se convierte en un habilitante, para que las comunidades, los territorios, para que la gente se dé cuenta, que la transición energética, es un beneficio, para todos, para todas, no solo, para empresas, no solo para el país, en grande mayúsculo centralizado, sino que también se convierte, en soluciones muy prácticas, y por eso estamos en desarrollo, de este programa, de comunidades energéticas, y es la manera, en la cual, le podemos entregar, soluciones directamente, a la gente, directamente a las comunidades, para que tengamos, un relacionamiento distinto, con la energía, con todos estos proyectos, y podamos construir, lo que hemos llamado, a una transición justa, y es justa, en la medida, que resuelve, pobreza energética, en la medida, que garantiza, superación de brechas sociales, y en la medida, que utiliza tecnología, para el mejoramiento, de las condiciones de vida, de la gente. Nosotros, en la Escuela Superior, de la Administración Pública, tuvimos la oportunidad, de ser sede, de una red de universidades, la red de conocimiento, para la transformación energética, esa red, la conforman, varias universidades, universidades, y allí salieron, también, digamos, propuestas, en el caso de la ESAP, tenemos la propuesta, de hacer una investigación, que hemos empezado, con posgrados, y con una línea, de derechos humanos, hablar de la posibilidad, de trabajar, con varias comunidades, donde nosotros vamos, con relación, a unas problemáticas, que propusieron, ese nuevo, digamos, esta red de conocimiento, que es de universidades, cómo sería, digamos, el apoyo, que ustedes esperan, con nosotros, para que apoyen, para que vayamos adelante, con este programa. Pues, la transición energética, implica todos estos retos, pero también, debe ser intensivo, un conocimiento, tenemos muchas necesidades, en materia de investigación, y conocimiento, para nombrar algunas, nosotros todavía, no conocemos bien, lo que tenemos, la biodiversidad, de nuestro país, los suelos, el subsuelo, la riqueza, que tenemos como nación, pero también, la manera, en la que podemos utilizar, de mejor manera, nuestros recursos, cómo podemos administrarlos, cuál es el papel, de las regiones, cómo desarrollar, mejor, todo el desarrollo, del país, y ahí se necesita, mucha investigación, mucho conocimiento, se necesitan, a las universidades, y esta red de conocimiento, busca eso, que podamos, que todos estos grupos, de investigación, estudiantes, profesores interesados, en trabajar, en pro de la transición energética, nos ayuden, a ir resolviendo, muchas inquietudes, que todavía están, sobre la mesa, que la transición energética, no es una receta, establecida, sino que la transición energética, tiene que irse evaluando, va evolucionando, y en la medida que evoluciona, vamos a necesitar, mucho conocimiento, vamos a necesitar, de la academia, y necesitamos también, de todos estos grupos, de investigación, para buscar, la mejor manera, de hacer la transición energética. Era una oportunidad, también le escuché, que digo, que se iba a hacer, una transición a la colombiana, ¿cuáles serían las características, a la colombiana, de esa transición? Pues primero, es que Colombia, es un país, muy diverso, es muy diferente, hacer la transición energética, en Bogotá, que hacer la transición energética, en Barranquilla, o una transición energética, en la Amazonía, que una transición energética, en la Guajira, Colombia, es un país, muy diverso, y en ese sentido, tiene que ser a la colombiana, nuestro país, no tiene, las condiciones, de otras naciones, pero además, no tenemos las tecnologías, que existen en otras naciones, tenemos que desarrollar, esa tecnología, y en ese sentido, tiene que ser, una transición energética, a la colombiana, a nuestra medida, que avance, en el cumplimiento, de las necesidades, que vamos encontrando, pero también, que haga, el mejor uso posible, del conocimiento, de la riqueza, que tenemos como país, de la manera, en la que se organiza, nuestra gente, de la manera, en que hoy existen, otros escenarios, de gobernanza, como los consejos comunitarios, y los resguardos indígenas, las juntas, de acción comunal, que posiblemente, no funcionan, de la misma manera, en otros países, y ese es el país, en el cual, tenemos que hacer, la transición energética, y por eso hemos dicho, es una transición energética, a la colombiana. Muy bien, bueno, estamos a puertas, de un gran evento, en Colombia, por supuesto, la escuela, de la misión pública, está allí, ya ha estado ambientando, estamos preparando, que es el COP16, que significa el COP16, para los colombianos, yo diría casi, para los jóvenes, que nos están, escuchando en este momento. Pues yo creo, que la COP16, va a marcar, un hito, en la historia de Colombia, porque, es la primera vez, que se desarrolla, un evento, de estas características, de esta magnitud, es un evento global, es un evento, de Naciones Unidas, en Colombia, y que además, se realiza, en un país, como el nuestro, que es mega biodiverso, en donde, se van a dar, las discusiones, climáticas, pero también, las discusiones, especialmente, la biodiversidad, de nuestro país, y vamos a estar, en el centro, del debate mundial, van a venir, presidentes, de todo el mundo, académicos, académicas, van a venir, funcionarios, ministros, ministras, movimientos sociales, alrededor de la biodiversidad, y va a ser, una gran oportunidad, no solo para Colombia, para que, la imagen de Colombia, se promueva a nivel global, que Colombia, tome cada vez más, liderazgo, en todos estos temas, y en todas las discusiones, que hay en torno, a la naturaleza, al cambio climático, la biodiversidad, sino también, la oportunidad, de aprender, muchas experiencias, que se están dando, en el mundo, y que, de aquí en adelante, el eslogan, de esta COP, que hemos trazado, es paz con la naturaleza, en un país, como Colombia, que ha buscado, durante tanto tiempo, la paz, también es necesario, hacer, la paz con la naturaleza, reconciliarnos, recuperar los balances, en armonía, con nuestros ecosistemas, así que yo creo, que va a ser, un hito, en la historia, de nuestro país. Ministro, ya para no quitarle más tiempo, porque sabemos, de su agenda, que le diríamos, nosotros, a los estudiantes, y a todos los que nos escuchan, de la Escuela Superior, de Administración Pública, con relación, a este COP16, de qué espera de nosotros, para apoyar. Pues primero, necesitamos muchos más, y muchas más, administradores públicos, administradoras públicas, sensibles, a lo que significa, el cambio climático, que tengan las herramientas, para construir, esa nueva gobernanza, en un país, como el nuestro, que debe adaptarse, a las condiciones, del cambio climático, y aprovechar al máximo, la biodiversidad, que tiene un país, como el nuestro, que ojalá puedan ir, a la COP16, participar de muchos, de los eventos que hay, hay diferentes, escenarios, pabellones, que pueden conocer, es aquí muy cerquita, en Cali, así que, si no conocen Cali, también tienen la oportunidad, de ir a conocer, y que seguramente, todo el conocimiento, que han logrado, en sus carreras, en su profesión, va a ser de vital importancia, para sacar adelante, este país, para sacar adelante, el país de la belleza, y consolidar, la transición energética, justa, que nos hemos propuesto, Bueno, ministro, muchísimas gracias, muy amable, por haber aceptado, nuestra invitación, a todos, muchas gracias, muy amable, y tenemos que hacer la tarea, vamos a iniciar la tarea, pues en la investigación, en nuestra participación, en el COP, y posiblemente, podremos ver, la posibilidad, de una materia, una cátedra, que contribuya a esto, vamos a discutirlo, para que sea lectiva, y para que todos, nos pongamos, a son de algo, que llamamos en la escuela, la sinfonía, muchas gracias ministro, a ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.